El dolor de ámbula por el ambiente Queremos botar los muros de esta cárcel Sabemos bien la realidad, supera la ficción Cuando exterminan pobres por montones la prisión Han muerto 8 mujeres dentro de los últimos 5 años 8 mujeres más Y ninguna fueron esclarecidas Son las que luchan, son las que protestan Son las que constantemente están peleando por su derecho Elimino porque es una forma de decir que ellos son los que manejan El Servicio Penitenciario Nacional, el Federal Es realmente un modelo, un modelo De la República Argentina por varias y merecidas razones De la represión no se terminó con la llegada de la democracia Porque no están de manera impune, están reprimiendo de toda manera Psicológicamente, físicamente Libertad a todos los presos del mundo El martes 18 de junio a las 17 horas en Plaza Miserere De ahí concentramos para marchar a Lavalle y Pueyrredón Al SPF, Servicio Penitenciario Federal Contra las muertes en prisiones Abajo los muros de las cárceles En memoria de Florencia Cristina Cuellar, La China